Hola, estas son algunas de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional en el fútbol femenino. Alajuelense disputará la final del torneo de interclubes femenino de Uncaf ante el Tauro de Panamá y con ello buscará el bicampeonato. Las manudas derrotaron 3x0 al Somotillo de Nicaragua en su tercer encuentro por el Grupo B. Los primeros partidos habían vencido 4x0 a la Olimpia de Honduras y 1x0 al equipo de Sporting San Miguelito. La final se jugará este sábado a las 6 de la tarde hora de Costa Rica y podrá ser vista por la aplicación de FIFA+. Por este torneo, las leonas no disputarán este fin de semana la fecha 7 del Campeonato Nacional. La jornada la arrancará en el duelo entre Sporting y Cofutpa este viernes a las 8 de la noche en el Estadio Ernesto Lomocer en Pavas. El sábado herediano recibirá a la Dimas a las 6 de la tarde en el Estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara. El domingo Zapriza será casa ante Pocosí a las 3 de la tarde en el Estadio Ricardo Zapriza. Y el 13 de septiembre se reprogramó el juego entre Pérez Celedón y Alajuelense a las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. La costarricense Priscila Chinchilla debutó con gol en el Pachuca de la Liga Profesional Mexicana. La delantera marcó la anotación en el encuentro contra el Mazatlán por la jornada 9. Chinchilla es compañera de jugadoras como Marta Cox y Charlene Corral. Además, en este equipo también juega la campeona del mundo Jennifer Hermoso, que ya se incorporó al club esta semana. En dicha jornada también debutó otra tica Catalina Estrada con el Cruz Azul. En el fútbol mexicano también están Melissa Herrera, que fichó con el Solos Femenil, la guardameta Daniela Solera del Atlas Femenil, donde también milita Daniela Cruz, Valeria del Campo, que lleva varios campeonatos con las Bañadas, y Cristian Sandy, que forma parte del Atlético San Luis. En el campo internacional, la jugadora Jennifer Hermoso hizo oficial esta semana la denuncia por el beso sin consentimiento de Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino. Con ello, la Fiscalía podrá abrir un proceso contra el expresidente de la Federación de Fútbol Español por el presunto delito de agresión sexual. Una de las personas cercanas a Rubiales, el entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, fue destituido este martes por la Federación, no solo como estratega, sino también como director deportivo. Monse Tomé, quien fue asistente de Vilda, asumió la dirección técnica de la escuadra. Siempre en el tema internacional, France Football dio a conocer este miércoles las nominaciones para el Balón de Oro 2023. La lista la conforman principalmente jugadoras que disputaron el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda. Algunas son la colombiana Linda Caicedo, las españolas Salma Paroyuelo, Alba Redondo, Patrick Guijarro, Olga Carmona, que anotó el gol del triunfo en la final de la Copa del Mundo, Haitiana Bonmaty, elegida recientemente jugadora de la UEFA 2022-2013, y Mappel León, que no disputó el Mundial por ser una de las futbolistas que decidieron no formar parte de la selección española, ante exigencias para mejorar sus condiciones. Además, también están las suecas Amanda Inlisted y Fridolina Rolfo, las inglesas Rachel Daly, Georgia Stanway, Millie Bright, las australianas Heidi Rasso, Sanker y las alemanas Alexandra Popp y Elena Oberdorf, entre otras. La ceremonia para la entrega del galardón se efectuará el 20 de octubre de este año en Francia.